Miren hijo, ya viste el bordado, hijo, ve estas interiores, que bien armada esta hijo, ve el tablero, indicadores, volante forrado, miren el volante como lo forraron, viejo, ve estas, estas marcas bordados, patrones de grabado, que bonito jale le hicieron, tiene uno, dos, tres estilos de piel, ve las tapas de las puertas, estos trabajos solamente como letter shop Tampico, entonces si ustedes quieren algo así, letter shop Tampico, ahí está, les voy a dejar los teléfonos, porque estos jales son muy elaborados, viejo, con todo respeto, esto, el pura tapicería, cuánto puede estar saliendo, 12 mil meses, la pura tapicería, un increíble ambiente, el que estamos viendo aquí, mira la troca de mi amigo René, el barquillero, viejo, cómo estás, él es el culpable de las tomas aéreas, así es que caémosle bien, porque si no, no nos va a perder las tomas aéreas, ahí está, bueno pues ahí están las broncos, porque este evento si es de trocas, pero, ahí está la de mi amigo René, que muy amablemente nos facilitó un vehículo, ahorita vamos a ver todas las broncos, mientras llego allá, vayan viendo parte del desfile, que tuvo a la salida de la reunión, de trocas, en la concentración, aquí ya estamos en el área de alimentos, es un evento muy grande, con bocas cerca de 150 camionetas, pero mientras, mira, la familia, viejo, una familia, camionetas, ven nada más, veíste, toldo papá, pues con este toldo, un hombre te hace los mandados, que bien quedó, mira que bien quedó armado esto, ahí está, mira, gente que duró años arreglando sus camionetas, muchachos, viejo, esta camioneta ya quedó terminada, o le falta todavía, podemos mirarla, mira, es que esta camioneta fue preparada, la vas a comprar, 10,500 la voy a agarrar, 10,500 dólares, no se le hace que ofrece mucho por ella, no mucho, pero estoy intentando de negociar, a ver si le baja poquito, si le baja poquito, viejo, me prestan su credencial, cuando nació usted, en 63, entonces, por qué dice que 10,500 dólares, ya agarré a la criatura, nomás que dice, los quiero cash, no, ya la armó, entonces no va a ver, si, no, si quieres, a ver, vamos a verla, mira, no, mi hijo, que cochino eres, mi hijo, es que todos se la quieren ver, ya viste, el bordado, viejo, ve estas interiores, que bien armada está, hijo, ve el tablero, indicadores, volante forrado, mire el volante, cómo lo forraron, viejo, ve estas, estas marcas, bordados, patrones de grabado, qué bonito jale le hicieron, tiene, uno, dos, tres, estilo de piel, ve las tapas de las puertas, estos trabajos solamente como letter shop Tampico, entonces, si ustedes quieren algo así, letter shop Tampico, allá está, les voy a dejar los teléfonos, porque estos jales son muy elaborados, viejo, con todo respeto, esto, el pura tapicería, cuánto puede estar saliendo, 12 mil, la pura tapicería, ok, es una lana, es una lana, sí, pero el que lo hizo, ese dedica a puro profesional, ok, dijo, yo no te voy a hacer una cosa que no va a servir, y que no, eso te sale y te lo va a dejar profesional, viejo, 12 mil, 12 mil 500 dólares, la pura tapicería, padre, sí, pero es que yo le estoy comprando el bronco, no la tapicería, ah, quítense, empiezo a despellejarla, empiezo a despellejarla, no, no, pero usted diré, si no sabe de vender pollos, no opino, ok, ok, perdón, fui un loco, no se ve lo que decía, continúen con su operación, me retiro, ya no apalabré, entonces ya, está bien, viejo, pues mira, pues ahí está esa bronco, completamente restaurada, el rodadito, esta trae 35 por 12.5, una increíble, este, modificaciones, esta ya con flake, pues unas cosas especiales, vamos a ver esta aquí por dentro, también tapizada, vamos a verla, a los interiores, ven los tapices, ahí está, pues una cosa preciosa de camionetas, pintada, pues la gente le gusta tener a sus vehículos al 100%, pues esta es una muestra de los broncos que están aquí, esto es un solo video, viejo, ¿cómo estás? ¿qué? ¿qué hice? no, pues sorprendido con las broncos aquí, mira, ahí está ese evento, viejo, ¿cuánto vas a querer por ahí o qué? no, la vendemos, nos repartimos, no, mira esta otra, aquí en el fondo a la música, pues no hay problema con la licencia, porque al fin y al cabo, mira los interiores, no, pues aquí sí le meten amor y dinero a las broncos, es algo especial, ¿no viejo? algo especial las camionetas, ahí están, está otra de mi amigo Jaime, esta y esta son de mi amigo Jaime, muy, muy, muy producidas, ahí están los interiores, está 78, y esta es una de 10, conservó todo original, mira los interiores, una de 10 fabricada, ahí está, una cosa muy bonita, de los amigos, del old school, aquí era el sexto aniversario, ya vamos en el 7, qué cosa tan interesante, qué cosa tan interesante, de broncos, este es el especial de broncos, acá en el show, del old school, en, Placenton, Livermore, California, te gustan esta clase de camionetas, caray, suscríbete, toca la campanita, y déjame dicho, qué le harías a esta camioneta, para que quede, a todo lujo, suscríbete, comparte este video, y vamos a seguir buscando, camionetas impresionantes, gracias.